Yo no sé lo que sentí la primera vez que vi al equipo millonario jugando en el campín Desde entonces yo te llevo dentro de mi corazón No me importa lo que digan, el azul es mi pasión Vamos millos, pongan nuevos, que tenemos que ganar Vamos, vamos millonarios, que queremos, que queremos festejar Una estrella más, dale Máfalo Una estrella más, dale Máfalo Yo no sé lo que sentí la primera vez que vi al equipo millonario jugando en el campín Desde entonces yo te llevo dentro de mi corazón No me importa lo que digan, el azul es mi pasión Vamos millos, pongan nuevos, que tenemos que ganar Vamos, vamos millonarios, que queremos, que queremos festejar Una estrella más, dale Máfalo Una estrella más, dale Máfalo Cada vez que mi Dios va a la cancha, mi corazón late mucho más Porque es un sentimiento que no es pasajero Y cada día que pasa yo te quiero más Fumando marihuana, jugando marihuana, que venimos a alentar Vamos pongan huevo y corazón, hay que salir campeón Cada vez que mi Dios va a la cancha, mi corazón late mucho más Porque es un sentimiento que no es pasajero Feliz cumpleaños millo, feliz 72 años de vida Felicito a su gente Felicito a su hinchada que es grandísima Felicito al club por todo lo obtenido Y todo lo que viene será mejor Feliz cumple millo Felicito a su hinchada Felicito a su hinchada Sí Yo creo que para mí es un secreto lo que se sienta acá, pues, jugar contra millonarios, la presión, el estadio siempre lleno, y no solamente en Bogotá, en casi toda la ciudad donde uno va siempre tienen hinchas, y bueno, es una responsabilidad muy grande. Ahora tengo esa oportunidad, siempre he dicho que mi Dios siempre le pone en el momento indicado a uno, ahora hay que aprovecharlo. Bueno, a todos los hinchas, lo que siempre digo me voy, esperen de mi sacrificio, entrega, que después el fútbol se va dando a medida que pasan los partidos.